Para los hermanitos No más pensaba en ti Ya te perdí la fe ¿Dónde está el interés que yo te conocí? Si a ti se te notaba Que realmente me amabas Y hoy veo que no es así Cuando te piropeaba Sobraban las palabras Para describirte allí Una tarde me hablabas Diciendo frases raras Contra su voluntad Me dijo negro no molestes más Y eso es porque tengo a mi novio ya Y yo no me fijé en ese detalle Tampoco quiero hacerte más desaires Si sigue cuando estemos en un baile Yo te dejo con la mano estirada ¿Y quién te enamoró? Decime ¿Y quién te ilusionó? Contrame ¿Y quién te enamoró? Decime ¿Y quién te ilusionó? Contrame ¿Por qué ahora quieres romperme? ¿Quién te mira hasta en la calle? ¿Y quién te enamoró? Decime ¿Y quién te ilusionó? Contrame Para los hermanitos Guillermo y Pacho Meri En la bella cascada Primos Nelso Ya perdí la esperanza Si en ti ya no hay confianza ¿Y confiar para qué? Te he dado a serenata Te visité en tu casa Yo mucho te rogué Si tienes novio nuevo ¿Para qué servir de enredo? Si ya no eres pa' mí Rogarte más no puedo Me mata el desespero Mejor yo sigo así Para hacerte sincero Yo todavía te quiero Nada más pienso en ti Si otros labios por tu boca pasaron Y también sé que te serenatearon Pero esa noche yo no estaba allí A los vecinos se les hizo raro De ver que no estaban enamorados Y es la canción que acostumbras a oír ¿Quién te serenateó? Decime ¿Quién fue el que te cantó? Contame ¿Quién te serenateó? Decime ¿Quién fue el que te cantó? Contame ¿Por qué ahora quieres prohibirme? Que me acerque a tus ventanales ¿Quién te serenateó? ¿Quién fue el que te cantó? Contame ¿Quién te serenateó? Decime ¿Quién fue el que te cantó? Contame ¿Por qué ahora quieres prohibirme? Que me acerque a tus ventanales ¿Quién te serenateó? Decime ¿Quién fue el que te cantó? Contame ¿Quién te serenateó? Decime ¿Quién fue el que te cantó?